hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un nuevo negocio que incorporamos al blog que ya se llama auto faulty donde vamos a poder ganar una un listado muy grande muy amplio de cripto monedas y es una página que recomiendo trabajar porque hasta ahora bueno vamos a mostrar una primera prueba de pago hemos en este caso ha decidido adquirir o recibir avalanche con estas cripto monedas que son muy interesantes y vamos a explicar un poco en qué consiste aquí como pone en el título tenemos hasta 34 cripto monedas disponibles y pueden ser que sean hayan algunas más que se hayan podido incorporar que podemos conseguir gracias a esta plataforma avalanche pues eso es una faulty donde tenemos diferentes tareas muros de oferta donde podemos conseguir unas monedas que la podemos intercambiar por cualquiera de las criptos que tenemos disponibles le doy una valoración de 5 de 5 la página lleva desde el año 2018 en línea acepta a todos los países el mínimo de pago es diferente en cada moneda un montón en el que vayas a solicitar el retiro podréis comprobar cuál es el mínimo que nos piden tiene un nivel de referidos en el cual nos dan el 20 por ciento de lo que obtengan nuestros referidos tenemos hasta 34 cripto monedas distintas y tenemos minería offer walls y otro tipo de tareas que podemos encontrar dentro de auto faucet entramos a la página y aquí lo primero que tenemos que fijarnos es en esta sección de aquí que pone free token donde tenemos offer walls mini short links y daily bonus que está pendiente de añadirse como nueva sección para conseguir dinero esta sección lleva un tiempo un tiempo bastante tiempo digamos aquí esperando a mi padre incorporarse nunca terminan de incorporar y vamos a hablar de las que están ahora disponibles short links los short links aquí vais a ver que tenemos un amplio listado del short links donde podemos reclamar tokens estos tokens son los que podemos intercambiar por cualquiera de las cripto monedas que tenemos disponibles dentro de esta plataforma aquí podéis ver que en esta pues por una visita nos dan 110 tokens 110 fc tokens faucet tokens y tenemos aquí veis uno de uno uno de uno dos de dos eso significa que podemos verlo dos veces tenemos ganar 100 y luego otros 100 en este lo mismo 22 en algunos en este caso 33 por ciento veinte tres por cien 60 por tres y como podéis ver fijaros fijaros seguimos bajando seguimos bajando y todos estos short links son los que tenemos disponibles los short links como se completan pues si nos vamos por ejemplo a este de aquí al de 140 por ejemplo vamos a visitar y decir que los short links son acortadoras de páginas que están llenos de publicidad páginas emergentes muy bastante molestos pero que siempre recomiendo hacer si estáis acostumbrados a completar este tipo de tareas os recomiendo esta sección porque suelen pagar más que las secciones por ejemplo d de anuncios y cosas así en este caso bueno piden ver hasta siete veces está estas páginas por ejemplo nos vamos a venir aquí a este de 110 el primero que tenemos vamos a que visitar es deciros que los short links son páginas acortadores que suelen ser bastante molestos y que tienen extraño de publicidad páginas emergentes y que bueno que si estáis acostumbrados a hacerlo sí que el recomiendo hacer porque nos suelen pagar bastante más que ver anuncios en cualquier página y bueno aquí hemos resultado captcha vamos a dar a continuar a nos pasa a este de aquí que tenemos que para 10 segundos para que nos habiliten el link para continuar con este acortador vamos a continuar le damos aquí a este ya nos lleva a este de aquí donde tenemos que para estos 10 segundos en este este por ejemplo no no es bastante cómodo porque no nos salta ninguna página ninguna publicidad extra sólo que está lleno de esto de anuncios tenemos que esperar damos aquí al link y lo que hacemos es esperar a que se nos abra de nuevo la página de auto faucet aquí se nos ha abierto y se nos han acreditado estos 110 faucet faucet tokens más 50 puntos de nivel que eso es otra cosa que tenemos que el nivel que tenemos vamos a vamos a ir subiendo lo gracias a hacer tareas como estas y lo que conseguimos con esos niveles es un porcentaje extra en cada de nuestros cada vez que hagamos un reclamo es decir que ganamos imaginaros estos 110 tokens más un extra que nos dan dependiendo del nivel que nosotros tengamos actualmente ahora más adelante os enseñaré dónde podemos ver el extra que podemos conseguir dependiendo de nuestro nivel en mining nos vamos aquí a la sección de mining y aquí lo que tenemos es la minería pero desde nuestro ordenador esto siempre os lo digo que no os recomiendo hacer ya que gasta bastantes recursos de vuestro ordenador tiene que estar encendido gastáis luz electricidad y la verdad no sé que tengáis un ordenador que esté preparado para minar no os aconsejo entrar en esta sección luego nos vamos aquí a la sección de offer world donde tenemos muros de ofertas aquí siempre aconsejo las encuestas sé que muchos de vosotros estáis en países como latinoamérica es difícil porque no tenéis acceso a una cantidad enorme o incluso no tenéis ninguna encuesta pero siempre que os salga alguna os van a pagar bastante más que en cualquier tarea que podamos hacer dentro de la página veis que nos han dado 110 toquen por esa tarea pues aquí por hacer una encuesta de seis minutos 36 mil 400 toquen fauces toquen aquí 50 mil 59 mil 56 mil 56 mil 17 mil 14 mil incluso más de 100 mil o 200 mil toquen que podemos conseguir con una sola encuesta esto no tiene más misterio que entrar en la encuesta seguir la pregunta responder las preguntas de perfil una vez que respondamos y estamos estamos con el perfil que están buscando la completamos y nos pagarían instantáneamente estos créditos para han llegado a este punto básicamente tenemos estas opciones donde ganar dinero luego tenemos la sección de fauces donde tenemos autoclaim el autoclaim significa que vamos a ir gastando nuestros tokens nuestro fauces toquen que da mismo como podréis ver yo tengo más de 100 mil marcando las monedas que nos interesen reclamar deseamos reclamar y lo que nos va a hacer aquí es seleccionar si queremos hacer lo que vayan a nuestro crédito hacia nuestro balance de auto fauces oa fauces pay aquí ya nos están dando un 1% digamos de bonus y cada cuánto pues aquí estáis viendo que dependiendo de la opción que marquemos vamos a obtener un bonus que incluso podría ser un 3% y aquí a la velocidad del pago y en este caso debemos a claim esto si tenéis bastantes créditos podéis aprovecharlo porque quieras que no aunque sea un entre un 1 y un 3% podéis obtener un extra que a diferencia no es mucha pero siempre es algo más pero también os aconsejo esta opción de retirar que es manual claim aquí seleccionamos la moneda que nos interesa para seguir con la que yo he reclamado selecciono avalanche le doy aquí a max que es la máxima cantidad de este balance de aquí de tokens que he obtenido le daríamos a max y bueno lo que damos a más seleccionamos el captcha damos aquí y lo que hacemos es reclamar todo esto en el balance de la moneda que nosotros nos interese que queremos teter teter veis la el listado que tenemos de cripto monedas aquí es muy amplio muy grande con lo cual aquí tenéis incluso si va inu tenemos binance tenemos monero litecoin eterium bitcoin así que el listado es bastante grande e importante si nos vamos aquí a withdraw aquí lo que hacemos es una vez que hemos pasado el balance a nuestra cuenta de auto de auto faucet podemos reclamar aquí por ejemplo tengo 0.02 tron que podría reclamar y poder retirarse como se ha dicho cada moneda tiene su mínimo de retiro con lo cual tendréis que consultarlo antes de retirar para no pasar el balance a una moneda que nos interese y bueno básicamente esto es auto faucet una página que podéis trabajar totalmente gratis ganar muchísimas cripto monedas si tenéis un listado de más de 34 y como veis tenemos muchísimas tareas que podemos completar y donde podemos obtener grandes beneficios siempre recomiendo las faucet las cripto monedas aunque las cripto monedas estén en un momento en el que no están tan fuertes como como hace unos meses pues es el momento para aprovechar para acumular para conseguir porque es cuanto más cantidad están pagando las faucets es decir ganamos mayor cantidad de unidades de esas monedas quiere decir que ahora es el momento de trabajar estas páginas para obtener estos beneficios es un momento de oportunidad si no eres de los que puede invertir eres de los que puede trabajar en estos negocios y obtener estas monedas conseguir unidades de las monedas que más os interesen y lo dicho ahora es el momento ahora o nunca si vuelven a subir las monedas las unidades que nos van a pagar de estas monedas va a ser mucho menor así que ahora es la hora de poder conseguir pues una acumular bastante cantidad de las monedas que no más interesen y que creamos que tienen un potencial de futuro muy grande y bueno desde aquí nos despedimos desde llena tus bolsillos les recuerdo llena tus bolsillos puntocom mi web donde anunciamos faucets páginas de encuestas ptc pruebas de pago tenemos una guía para ganar dinero desde tu país que la podéis buscar aquí arriba pinches en la bandera de vuestro país y ahí tenéis un listado muy grande de páginas donde ganar dinero y nada desde aquí nos despedimos espero que sea ayudado y servido toda esta información y nos vamos viendo aquí desde llena tus bolsillos en siguientes vídeos como éste adiós